Quiero ver las manitos arriba haciendo palmas y canten conmigo Como dice la tribuna ahí Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Ciego fui, nunca te vi, nunca te vi Y hoy te siento, muy dentro de mi Y las palmas arriba Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir Lo que es amor, está más cuarto de tu amor Sin ti mi vida ha sido mí, si no hay nada que me haga más feliz Escuchar tu voz, junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir, sin tu amor yo no quiero seguir Y ya no tengo miedo a amar, esta vez no tengo miedo a amar Oh, qué bello es amarte así Qué suerte que estén desde aquí, escuchar tu voz Quiero que cante contigo con la palma santo Qué atribuera, cómo Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi Y hoy te siento Y hoy te siento Muy dentro de mí, las palmas a ti Y el grito de las chicas solteras, ¿dónde está? Y todas las palmitas, a ver Arriba, mirate Para los chicos de PAN, gracias por estar siempre aquí, ¿eh? A toda la gente de Reconquista, el próximo fin de semana, ¿eh? A todos los boliches que vamos a estar esta noche Con mucho cariño, gracias por el aguante Si lo sabe conmigo, quiere que cante bien fuerte Como dice El grito de las chicas enamoradas ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir de ahora tus brazos? ¿Y quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio, le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amando ¿Ahora quién? ¿Dónde está las palmas? A ver Y que te escribía poemas y cartas Y que te cobrara sus miedos y pantas ¿A quién le dejes por ti no se te aslaja? Y luego en el silencio, le dirás que quiero Que tengas el tiempo sobre tu cara Que tengas tu cuerpo de tu mirada Y sueño olvidar a la vida amándote ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cómo dicen? Vamos Oh Y lógico, y nuevo que imagino Toda la vida Tu amor de tu piel Tus besos, tus sonrisas Deberías que el alma Un beso, el beso, el beso Para dar tu genial Más tarde, sol de tu orden Ahora quién, si no soy yo, te miro todo en el espejo Y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino dudar Regalando el dolor de tu piel, tus besos, tus sonrisas Dejaste el alma en un beso, en un beso del alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quién Oh no ¿Cómo dice la tribuna? Bien fuerte conmigo Por aquí Gracias El grito de las mujeres bien fuerte Lo cantan conmigo Ya no sé qué extraño es verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él Y si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A qué quiero bendirle? 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 Que no soy un amor tan profundo y que no acelera Yo no toco olvidarte, yo de verdad te intento Pero no lo consigo Ya lo besé estoy en paz, nuestro amor tuvo un final Y era lo más natural ¡Las palmas arriba! Ese tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¡Mi gente! ¡Aquí! ¡Que salgan de fuerte! ¡Canto ven! ¡Las palmas arriba! ¡Que no sentí un amor tan profundo y que nace en el ayer! ¡Las palmas arriba! 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 ¡Jight! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡No! ¡Le ganó! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Pero sé que un amor tan profundo y que nace en el ayer Yo trato de invitarme, yo de verdad lo intento Pero no lo consigo